Condenar a Felisa Josefina Michelli a la pena de cuatro años de prisión... Así, la ex ministra de Economía, Felisa Michelli, escuchó cómo el Tribunal Oral Federal Nº 2 la condenaba a cuatro años de prisión y a otros ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La primera mujer designada ministra de Economía de Argentina también es la primera funcionaria kirchnerista sentenciada por corrupción. El 5 de junio de 2007, mientras Michelli estaba al mando del Palacio de Hacienda, la policía encontró en el clóset del baño privado de su despacho una bolsa de papel con 100.000 pesos y 31.670 dólares. La ex ministra siempre sostuvo que se los había prestado su fallecido hermano y una amiga que declaró para ratificar su versión. Michelli había sucedido a Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y se mantuvo en el cargo hasta 2007, cuando se conoció esta noticia. Cinco años después, los jueces Jorge Tassara, Rodrigo Jiménez Uriburu y Jorge Gorini consideraron que Michelli es autora penalmente responsable de los delitos de encubrimiento por recepción de cosas o efectos provenientes de un delito agravado por su condición de funcionaria pública y por haberlo cometido en ocasión de sus funciones, en concurso real con sustracción y ocultamiento de un documento confiado a la custodia de un funcionario público agravado por haberse cometido con abuso en el ejercicio de un cargo público. La justicia, además, ordenó devolver los 100.000 pesos de manera actualizada a Michelli, quien insistió en su inocencia luego de conocer la sentencia. No tengo nada que ocultar, vivo de una manera transparente, vivo de mi trabajo, no vivo en ningún barrio, ni me compré ninguna propiedad, ni vivo en ningún barrio de estos de lujo, pastuosos. Bueno, seguiré insistiendo en mi inocencia contra alguien que me crea o no. La exministra, que actualmente trabaja en la Universidad de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, dijo que apelará el fallo, razón por la que todavía permanecerá en libertad. Pero también dijo que está pagando el no haber tenido una estructura de poder propia y criticó duramente al Poder Judicial en momentos de crecientes tensiones entre los jueces y el Poder Ejecutivo. Entonces me quiero referir al Poder Judicial, que entiendo que hay hijos y entenados, hay juicios gravísimos, casos de corrupción en la Argentina, donde nunca jamás nadie regó a juicio oral. Y la verdad es que eso es una cosa que no puedo entender. Aunque Felisa Michelli reiteró que pertenece al proyecto kirchnerista, la exministra reconoció que luego de conocida la sentencia no recibió el llamado de ningún funcionario ni de la presidenta de la nación. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Gracias.